Hola, ¿cómo estás? Quiero darte lo bienvenido si estás viendo este clip. Quiero decirte que me sigas si te suscribas a este canal. Y también si quieres apoyarme en Twitch, en donde hacemos los podcasts en vivo. No dudes en seguirme en mis redes sociales, en el video. Muy bien, luego de eso, ¿qué fue lo primero? Y quiero que me digas, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando te bajaste del avión en China? Uf, espérate. Es que... ¿O a dónde fue el primer lugar que fuiste? A ver, ¿de cuál hablo? ¿De la primera vez en China? La primera vez en China. Ok, la primera vez que... Caminar. Bueno, llegué al aeropuerto, ¿verdad? De momento no había nada así increíble. O sea, pues era el aeropuerto, ¿verdad? Pero igual yo estaba como... Estoy en China, ¿sí? Era el baño, dice el buen Mike. Era el baño. Era el baño, de hecho sí, fui al baño. ¿Y cómo son los íconos? ¿Salen como los cejitos chinitos o algo así? No, 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 no. Es exactamente igual. Es exactamente igual. Este, no hay, no hay diferencia. Pero, pero sí, 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 este, yo salí y bueno, ese día, digamos, la primera vez llegué a Beijing. Pero Beijing tiene un problema, es que hay temporadas donde hay mucha contaminación y hay temporadas donde no hay tanta contaminación. Entonces, digamos que usted ve el clima como con neblina, ¿ok? Pero esa no es neblina, es contaminación. ¿En serio? Sí. Entonces, a ver, no, no, es una... Yo que digo que es de los pocos aspectos negativos que yo he visto acá, pero depende mucho de las ciudades y a donde vaya. Por ejemplo, en ese lugar del aeropuerto es que es un lugar muy... ¿Transitado? Con mucha fábrica, muy, muy, muy transitado, donde es fácil que haya mucha, este, contaminación. Correcto. Y entonces, cuando yo llegué ahí, no, no podía haber muchas cosas. Pero, ya después nos montamos un bus que nos iba a llevar al hotel. Y claro, empecé a ver que eran edificios de, de 40 pisos, 50, uno enorme por allá, las calles enormes. Como en vez de dos carriles, así como en Costa Rica, como cuatro carriles, este... ¡Uala, verga! Los carros, este, el metro, todos estos lugares, o sea, era... Todo era enorme, o sea, yo, yo, yo no paraba de tomarle fotos a cada cosa que veía. Claro, claro. Y pues sí, o sea, pero digamos, más o menos ese fue un punto donde, este, llegué y vi que todo era grande, pero luego usted ve las partes culturales, o sea, lo típico puente chino, este, las casas que son así como... Que tienen este tipo de forma, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este, es muy chido, es muy, muy, muy bonito cuando usted llega. ¡Felica! ¡Felica!